Me parece que tome esta pregunta. Sobre la segunda pregunta, el tema de la reparación del daño, en el comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, algo se dice al respecto, no diremos más ni daremos detalles, pero es fundamental recalcar que toda víctima tiene derecho a una reparación integral del daño y la integralidad en la reparación implica que más allá de lo económico, exista un efecto restaurativo, compensatorio y reparador en las consecuencias del delito. En relación con la primera pregunta, en su momento oportuno, es información que va a ser evidente una vez que sea publicada y difundida. La disculpa, se tomaron todas las precauciones para que fuera un ejercicio absolutamente serio, con absoluto respeto de los derechos de Ainara y realmente reparador. ¿La compensación económica es independiente de ese 5% que también marcan en el comunicado? Si lea correctamente el comunicado, Jocelyn H. está obligada a donar a instituciones, asociaciones y colectivas feministas el 5% de sus ingresos durante la duración de la suspensión condicional, que es la máxima posible, que son 3 años. Yo tenía una pregunta para ti, Ainara. Independientemente de lo que nos acabas de leer acerca de tu posición, yo quiero que nos digas así, directamente. ¿Cuál es tu punto de vista? También decidí hacer pública mi denuncia y los avances que han habido, porque quería contar mi propia historia, una historia que muchos y muchos ya habían contado, sin saber lo que realmente había pasado, para su propio beneficio o para insultarme y descalificarme. También decidí hacer pública mi denuncia, porque creo que le puede servir a otras víctimas. Espero que les sirva a saber que, aunque en muy pocos casos y nunca de forma completa, se puede alcanzar cierta justicia, que se sepa la verdad y que los hechos no caen sin consecuencias. Al día de hoy, sigan vendiendo y distribuyendo el video, espero que lleve todo esto. Y lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas, que las personas que me hicieron daño, enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie. Que mi caso sirva para que todas y todos aprendamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito, que no tienes derecho a insultar, humillar o denigrar a otra persona, y que no tienes derecho a tener... y que tengan las consecuencias más fuertes posibles. A ninguno le aceptaré una disculpa, porque lo que me hicieron no se puede perdonar. En el caso de Jocelyn, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad. No quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas, el de adolescente y el de adultos, o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella. Lo que me pregunté fue, ¿qué fortalecería más el mensaje? ¿Qué me daría más paz? ¿Y qué sería lo más sanador para mí? Por eso, después de analizar las opciones y platicarlo con mi asesoría jurídica, buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica, y que en lugar de que Jocelyn siguiera a que cambiara su forma de comunicar, de tratar a las mujeres, y con la que pudiera haber un cambio real en ella y en la sociedad. Por eso, llegamos al acuerdo de que ella saliera sujeto a que hiciera y difundiera una disculpa pública en los términos y con el contenido que acordamos, que asistiera a pláticas con colectivas feministas y a cursos de capacitación y sensibilización en temas de violencia de género y otros relacionados, que compartiera en sus redes un video al mes con lo que aprendió en dichas pláticas y cursos sobre los temas de violencia contra las mujeres, feminismo y género, que hiciera donaciones a instituciones de apoyo a mujeres y niñas y que invitara a sus seguidores a donar, que colaborara como testigo en las demás investigaciones de mi caso, que no volviera a insultar, humillar, denigrar o revictimizar a nadie, especialmente mujeres y niñas, que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso, y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse a mí ni a mi familia. La única excepción a esta última condición es la disculpa pública que debe hacer y se hacen manifestaciones sobre su experiencia personal en la cárcel, aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos. Espero que los hombres entiendan que nuestros todos los cuerpos no son suyos, son nuestros, yo soy mía. Que si nosotras no damos nuestro consentimiento, es violación. Que aprendan que el consentimiento tiene que ser libre, informado, consciente y hasta entusiasta. Y espero que a otras mujeres y niñas esto les dé fuerza. Que con este caso vean que la sociedad está cambiando. Que como a mí me apoyaron las colectivas, cada vez hay más personas que les van a creer y las van a apoyar. Que no están solas y que la violencia sexual, emocional o en cualquiera de sus formas no es normal y no tienen por qué tolerarla. Para acabar, espero que todo esto sirva de algo. A mí me ha servido mucho. Gracias. ¿Qué es lo que tú le dirías? ¿Y qué es lo que tú sientes ahora al saber que ha recobrado su libertad? Pues lo que yo le diría, creo que ya lo dije, es que hay que cuidar muchísimo el cómo nos expresamos de la gente en redes sociales porque de verdad afecta en la manera de pensar y en lo que opinan nuestros seguidores. Y al hacerlo de una manera tan despectiva, tan denigrante, haces de cierta forma que tus seguidores también se comporten de esa manera. Entonces, pues el cuidar mucho más, el no humillar, el no denigrar, el no descalificar a ninguna persona por ningún motivo y mucho menos con una cantidad de followers tan grande como la que ella tiene. ¿Cuál es la posibilidad de hablar con Rosalín? Es decir, ayer se vieron en una audiencia, pero fuera de nuevo con este acuerdo, ella te ofreció una disculpa. ¿La disculpa va a ser la que se publica? La disculpa va a ser la que se hará pública. No tuve la oportunidad de hablar con ella, solamente con su asesoría jurídica. Y ya, eso es todo. ¿Hay alguna reclasificación del delito, o sea, de pornografía infantil a discriminación? ¿Queda satisfecha? Yo personalmente sí estoy satisfecha porque creo que, pues es algo muy complicado y de esta forma con la reclasificación también puedo lograr un poco de lo que era mi objetivo, que no volviera a lastimar a nadie de la manera en la que me lastima a mí. Y eso es de lo más importante para mí. Ainara, platicas que expresabas en este momento que tú decides otorgarle el perdón a Joselín junto con tu equipo de abogados asesorada. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión en un proceso demasiado inmediático? Pues, como tal, no le otorgaré el perdón. Es una suspensión condicional del proceso. Este, ¿me repites la otra parte de la pregunta? Sí, te decía que, justamente eso, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? Que nos puedes explicar, hace un momento cuando leías el documento, leías esta parte que decidías, porque no te llevaba a ningún lugar de manera como es principal esta parte de paz. Y creo que si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad tanto de cambiar como persona y de esta manera, con la suspensión condicional, también tuve yo la oportunidad de poder decidir que, pues sí, poder decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar de una forma en la que no humillara, no denmigrara, no ofendiera a otras personas. Y eso es lo que realmente a mí me da más paz. Que ella no se pueda volver a expresar como se expresó de mí, de otras personas. Y por eso creo que es mucho más sanador para mí el que se haya dado la suspensión condicional a la que hubiera seguido con un proceso normal. ¿Y si es el delito? ¿Cómo es que se logra reclasificar el delito? La fecha de que realizaste esta denuncia, ¿te has sentido segura en las calles? ¿O has recibido algún tipo de amenaza? Porque una de las personas que está involucrada en esto, los familiares comentaban que tenían el dinero suficiente para pagar al juez. Pero más allá de todo esto, ¿te has sentido en libertad, completamente en la calle? ¿Te has sentido segura? ¿Te has sentido en paz? Pues creo que fuera de mi denuncia, como mujer en México nunca te puedes sentir completamente segura en la calle. Pero más específicamente, y dejando, aparte que soy una mujer que vive en México, que pues no, no es seguro, en parte sí y en parte no, porque así como hay muchísimas personas que me han apoyado y que sé que jamás me harían nada, también he recibido muchísimas amenazas de golpearme, de violarme, de matarme, mensajes diciendo que me van a encontrar en una bolsa tirada al lado de la carretera, que voy a terminar bajo suelo, cosas así, y creo que con eso nunca te puedes sentir completamente segura. ¿Quieres decirte del país una resuelta que no es yo? ¿Qué? ¿Quieres decirte del país? No lo sé, la verdad, este, creo que eso es algo que tendré que ver más a futuro, pero sí, claro, me encantaría poder salir, pero al mismo tiempo me gustaría quedarme para poder seguir ayudando a las mujeres a cambiar la sociedad en la que vivimos y que no se quede en que solamente me fui, sino que pude ayudar a que las mujeres se empezaran a sentir más seguras en la calle. ¿Qué es ahora? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué quieres para ti? Por el momento he estado nada más enfocada en mi denuncia y en todo lo que conlleva esto, que es un proceso, además de lo legal, psicológico muy fuerte. Voy a estudiar Derecho, espero entrar el próximo año a la carrera y ya, es eso. ¿Cómo se me imagino que psicológicamente sigues trabajando esta parte emocional? ¿Qué estás haciendo para reponerte todo esto? Llevo años en terapia psicológica, aparte de eso creo que también he trabajado muchísimo yo conmigo misma en poder aceptar lo que pasó y poder estar bien con que eso pues me pasó y eso también me ayudó a ser la persona que soy el día de hoy y la verdad yo estoy muy contenta con la persona que soy el día de hoy y pues eso, es terapia psicológica y yo sola poder trabajar conmigo y estar feliz y en paz conmigo misma. ¿Tu familia cómo está o cómo lo está? ¿A un libro o alguna serie, oculta mi historia en una de esas plataformas a gran escala? Híjole, esto es algo que jamás había pensado, no lo sé, creo que eso es algo muy a futuro y que nunca había contemplado. Abogada, yo quisiera que nos aclarara si después de los tres años de que Jocelyn cumpla con el mensaje que le das a las niñas, adolescentes, mujeres que han sufrido violencia. Sí, claro que ha valido la pena, la verdad es que yo al principio creía que se iba a quedar en un carpetazo más, entonces sí, sí creo que ha valido la pena porque fuera de que yo estoy recibiendo justicia, creo que también estoy dando un mensaje a otras víctimas de fuerza, de que sí se puede, de que, pues como dijo Sam, si una puede, todas podemos lograr algo de justicia, de que, pues, obviamente nunca, nunca te van a quitar el daño que te hicieron, pero el tener esa como satisfacción, por decirlo así, de que la gente o el juez o quien sea acepte lo que te pasó, que se, o sea, que quede claro que lo que están diciendo es verdad, creo que eso ha valido la pena completamente. ¿Qué sientes en este momento por Jocelyn? ¿Qué siento por ella? No lo sé. Obviamente no es una persona muy de mi agrado, pero tampoco es una persona a la que odie. Creo que es más un poco de indiferencia, por así decirlo, porque sí, no, no, no voy a decir que de verdad me cae bien o que me cae pésimo ni nada, simplemente es una persona que me hizo daño, que ha sido parte de mi historia y hasta ahí queda. ¡Gracias!